Entiendo que deja la violación de las medidas cautelares de caza por cárcel. No tengo más que la información de las redes, pero entiendo y tengo el conocimiento de que estas personas, cuando por las razones que consideró el sistema de justicia venezolana les fue dada una medida alternativa de caza por cárcel, tenían limitaciones, restricciones de declaración política, de transmisión de mensajes, sobre todo si estos mensajes llaman al desconocimiento de las instituciones, al desconocimiento de los resultados. Es la información de las redes que tengo, pero todo ciudadano que tiene una medida sustitutiva tiene unas restricciones que debe cumplir, si las incumple vuelve a la situación inicial de ser privado de libertad en un centro penitenciario.